La extinción masiva de especies no es nada nuevo en el planeta. Han sido hasta en cinco ocasiones donde diversos fenómenos de carácter natural han extinguido a más del 90% de las especies animales, haciendo falta millones de años para que la vida se recupere. Lamentablemente, la acción del hombre, directa o indirectamente, está abocando a la Tierra a la sexta extinción masiva de especies animales. La lista que vais a ver a continuación es solo un pequeño ejemplo del daño que el hombre le está causando a la fauna. El alca gigante era una especie no voladora que habitaba las costas norteñas del océano atlántico. Desde su descubrimiento, sufrieron una intensa persecución y caza por parte de los marineros, que se aprovisionaban de su carne y huevos. A medida que su número se iba haciendo más escaso, el interés de los coleccionistas por su piel y huevos aumentaban, cosa que incrementó todavía más su persecución. El último ejemplar vivo fue visto en Terranova en el 1852. El cuaga fue un equino muy similar a la cebra que habitó en las estepas del África Meridional hasta la llegada de los colonizadores europeos. Eran muy abundantes, pero su hábitat no era muy extenso, por lo cual era fácil de hallar y matar. Fue perseguido y cazado sin descanso hasta mediados del siglo XIX, principalmente para dejar espacio al ganado, pero también por su carne y piel. Los cazadores africanos exterminaron a la especie en el 1870. El tarpán era un caballo de pequeño tamaño que habitó en los bosques de Europa y Asia. Las manadas de este animal se vieron reducidas debido a que los caballos domésticos se cruzaban con los tarpanes, hasta el punto que los últimos ejemplares vivos resultaron ser híbridos. El último ejemplar de esta especie murió en el zoológico de Moscú, en el 1875. El lobo japonés, o lobo de Honshu, habitó en las islas de Honshu, Shikoku y Kyushu, en Japón. Este lobo, de pequeño tamaño, vio como su hábitat se veía reducido debido a la deforestación, cosa que le hizo entrar en conflicto con los agricultores, siendo envenenado por estos. El último espécimen conocido murió en el 1905. La paloma migratoria tenía como hábitat los grandes bosques del este de Estados Unidos. Existían entre 3.000 y 5.000 millones de estas aves cuando llegaron los europeos, pero conforme los colonos comenzaron a sembrar los campos, estas aves atacaban las cosechas y los granjeros comenzaron a cazarlas. La última ave murió en el 1914. Este animal, subespecie del burro salvaje asiático, habitaba en Oriente Medio y su número era muy elevado. Era común verlos desplazarse en grandes manadas blancas, pero durante el siglo XVIII su número se vio reducido. El último ejemplar salvaje fue cazado en el 1927, cuando éste bajaba a beber agua a un oasis. El tilacino, o tigre de Tasmania, vivió originalmente en Australia, pero se extinguió debido a la introducción del dingo por los aborígenes. La especie sobrevivió en la isla de Tasmania hasta el año 1936, ya que sufrieron una caza intensiva por parte de los europeos, debido a que el gobierno ofrecía dinero por cada tilacino muerto. Este animal, subespecie del oso pardo, era el mamífero más grande de México. Habitaba principalmente en los territorios montañosos del norte de México y del suroeste de Estados Unidos. Durante el siglo XIX, la ocupación de sus territorios por parte de poblaciones humanas hicieron que el animal fuese visto como un peligro, siendo cazado y envenenado. Debido a la caza indiscriminada y al comercio de su piel, acabó extinguiéndose en el 1964. Era un pez nativo del desierto de Mojave, en California, y podía sobrevivir en aguas tan calientes como los 108 grados Fahrenheit. El desarrollo humano alrededor de las aguas termales de Tecopa, a mediados del siglo XX, combinando dos fuentes de termas, hizo que el hábitat no fuese adecuado para el pez, y se extinguieron en el 1970. El bucardo se hallaba principalmente en Francia, España y en los Pirineos de Andorra, pero la población disminuyó por la cacería, extinguiéndose en el año 2000. En el 2003, un grupo de científicos logró clonar un ejemplar de la especie a partir del ADN conservado, pero el animal murió pocos minutos después. Si el vídeo te pareció interesante, no dudes en apoyarlo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!